Ese día en el subterráneo, ¿qué te dije? ¿Cuáles fueron mis palabras? Tal vez sea hora de que pierdas, no lo pensaste así Perder, yo no pierdo, yo gano, yo gano ¡No es lo que hago! Concluyo el caso Déjame te cuento un poquito de dónde soy Tal vez sepas tú mi nombre, pero nunca a dónde voy Voy en busca del respeto con la casta de un root boy Para serte más sincero, desde cero esto empezó Pensamiento frío, muy modesto y mucha clase No se fuerza en nada, que en la mala nada se hace La vida da lecciones y yo dormido en clase He perdido en tu mirada y volando sobre esta base Lo mío es sencillo, no importa nada de apariencia No importa lo de afuera, me importa como tú pienses Si hablamos de mis gustos, me gusta el Guantanamera El sonido de la brisa cuando viajo en carretera El recuerdo de ese amor imposible de primavera El sabor de todo el barrio y como le pego a la pera Lo bonito de la vida, dolor que sea pasajera Y si todo sale bien, la victoria nos espera Fui tan malo en matemáticas que aprendí de negocios Unos que dejan regalos y otros que aumentan el ocio Caminando por el barrio reconoces a los socios Muchacho Pietro, los ojos rojos Lleno de sueños y un hermano talentoso Quedan acabados de este flow tan poderoso Adicto a lo prohibido, lo que te hace sospechoso No confiar en nadie, nunca ser un envidioso Hoy se brinda por la cuadra, esa que te vio crecer Siempre fui distinto, no preguntes el por qué Siempre juega vivo y nunca vivas del ayer No creas palabras, solo es ver para creer La razón de todo esto siempre ha sido mi familia El 28.5 como fuerte gancho en la costilla Este doble H que sentido dio a mi vida Y la vida del underground nunca en vano pasaría Vanidad Es definitivamente mi pecado favorito Es tan básico Egolatría El narcótico natural